Estamos esperando que dentro de 20 minutos aproximadamente, José María Aznar, que ha recibido en la Moncloa al primer ministro de Irlanda por una cuestión de trabajo, salga a hablar y quizás responda a la noticia del día, que es que José Carlos Rovira, que es consellera en cap de la Generalita, se reunió con dirigentes de ETA en Francia cuando había sido recientemente nombrado consellera en cap. Ah, pues no había enterado. Oiga, ¿usted que tiene cara de jefe? ¿Me puede dar otra noticia? ¿Le puedo dar el currículo en lo primero? Venga, ahí tiene. ¿Quiere trabajar con nosotros aquí? Pues no lo sé, pero bueno, los currículos hay que repartirlos. Vamos a estudiar con detenimientos. Muy bien. ¿Alguna noticia propia? Mañana cumplimos cinco años como canal, aquí donde nos ve. Fíjese. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Yo ahora tengo una rueda de prensa. Si me pueden acompañar, pues tendría que ir a la rueda de prensa y también déjenme el currículum, que yo creo que casi a lo mejor... A otro sitio, a la competencia quizás. Voy a intentarlo, ¿vale? Me acompañan ahora. Bueno, voy a despedir la conexión. Conexión, quedas despedida. Gracias, Ramón. Adiós, Ramón. Espero que no despida nada más que la conexión. Adiós. Qué horror. Bueno, vamos a ver. Tengo entendido que usted en la cárcel, Alí, conoció a gente que estaba metida allí en el chiquero, o lo que decimos, están en el chiquero, por razones auténticamente disparatadas. Sí, sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Oye, ¿puedo sacarte una foto? Necesito una con un alumno. No me saques fea. Y todos decíamos, pero bueno, esto es un accidente. ¿Cómo estabais vosotros? ¿Qué pasó? Pues yo en ese momento era la hora de comer. Nadie pensaba que iba a ocurrir eso. Entonces estaba comiendo con mis compañeras y, curiosamente, un chico de la casa pasó y nos dijo, oye, ¿sabéis que se ha estrellado un avión contra una de las torres? Claro, nos quedamos, porque una de las personas que estaba comiendo conmigo era la jefa de Internacional, Carmen Pérez. Sí. Y claro, se quedó pálida. Dice, voy a llamar ahora mismo a la redacción. Cogió el móvil, llamó y efectivamente se acaba de estrellar el primer avión y ya nada, ni terminamos de comer ni nada. Nos fuimos a la redacción y ya vimos después todo lo que pasó, que era, pues, un cuelga absoluto. Estábamos que no... Antonio, ¿y podría decirse que supuso la cobertura de este acontecimiento, el lanzamiento definitivo de CNN Plus como cadena de información al que estábamos enganchados todos para saber qué era lo que pasaba? Sí, generalmente los grandes acontecimientos de este tipo, las grandes catástrofes, cuando ocurren cosas de este tipo, un modelo de noticias 24 horas se consolida bastante. Siempre se dijo que la Guerra del Golfo consolidó, dio carta de naturaleza a CNN, claro, que existía ya, pero evidentemente fue el momento en el que se dio cuenta, todo el mundo, de su importancia y de su necesidad. Cuando ocurren este tipo de cosas, la verdad es que la gente acude a un canal de noticias, que es un servicio también a cualquier hora, y, por ejemplo, en la pasada guerra de Irak, pues, fuimos el canal más visto de la plataforma de lo que es hoy Digital Plus, entonces era canal satélite digital todavía. Claro, lo malo, lo que te mata en un modelo de estos de 24 horas es cuando no ocurre nada, los días que dices que no hay muchas noticias, pues, claro, lo que estamos deseando es que pasen cosas, es posible, buenas. Exacto, lo voy a decir, a ver si van a estar poniendo las escobas. Pero claro, las desgracias de este tipo, cuando hay un gran acontecimiento que conmociona a la gente con suma información. Igual que después la guerra de Afganistán. Sí, sí, la guerra de Kósovo, en cinco años, ahora es que ha habido de todo. En esos días en los cuales tienes que decir, se le cae un martillo y le rompe un... Dos, uno dentro. Buenas noches. Bienvenidos al comienzo de las emisiones de Zénere Plus, el primer canal español de noticias privado que emite 24 horas al día. Los tres protagonistas de la cumbre de Camp David han posado este... La ofensiva aérea de la OTAN de este lunes. Mercado de Basatín, al noreste de Bagdad, 11 de la mañana. Aquí algo muy extraño ha sucedido en las Torres Gemelas, en la Gran Manzana. Tenemos que ir inmediatamente con las imágenes en directo, se acaba de derrumbar la segunda. No tenemos entrada, pero... Empezamos la jornada informativa con una trágica noticia. Príncipe Felipe visitaba la antigua sede de CNN Plus en Torre Picasso. Nos tenemos y del proyecto común que iniciamos. El Prestige se partió en dos. ¡Pedro! Bueno, hemos visto, entre otras imágenes, desde a Penélope Cruz, con el famoso Pedro, hasta a Letizia Ortiz, cuando trabajaba en la cadena CNN Plus. Debéis estar hartos de que os pregunten, evidentemente. No, no, os da igual. No, 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 no. Usted sabe. Cada mes, Telva te trae lo último. Y no solo en moda. Telva. ¿Y tú? ¿Qué miras? ¡Gracias! 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 Esta noche tú eliges.